El cocinero de Rotas 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 mano de José Luis. Que era buena persona, que antes que se le pidiera un favor se volcaba desinteresadamente, que le daba solución a todo y no tenía obstáculos, que era amigo de sus amigos o muchas cosas más. Pero en este momento no es para hablar de José Luis, sino del cocinero de Rolta. Pues parece mentira que conociéndolo tanto como hermano me sorprendiera tantas veces con las ideas que tenía. Nació en una familia humilde y trabajadora. Su madre murió al nacer y fue creciendo con sus abuelos maternos y el apoyo de su padre, trabajando en el campo con la familia de su madre. No pudo estudiar mucho, solo lo básico y así creció hasta que nuestro padre creó otra familia y se la pudo traer del campo encontrándole su trabajo en el club oficial de la base naval de ropa, de camarero, donde fue toda su vida laborar más de 45 años absorbiendo y copiando todo lo que le mandaban y veían. Incluso hablar idiomas sin estudiarlo, para intentar ser el líder en su trabajo, donde adquirió todos los conocimientos de restauración. De restauración. Se especializó en el servicio profesional de Guedidón, o el Richard, que es un carrito donde se trincha, se desestina o se flambea servicio al cliente. Llegó a ser tan bueno en su trabajo que cuando tenía que servir a mandos, políticos o a personalidades, él era uno de los encargados del servicio. Incluso a veces le llamaba el almirante de la base para el servicio y siempre estaba comprometido en su trabajo. Lo que yo nunca entendí, que siendo tan profesional y perfeccionista de la restauración, para mí el mejor se implicara en la cocina. Tenía muchos conocimientos, pero nunca fue cocinero. Cierto es que lo que se proponía, siempre lo conseguía. Ejemplo de ello, se presentó una vez el concurso de la Ulta a la Roteña. Le quedó bien y la presentó con una decoración que era mitad campo, la malletería y mitad el mar y la pesca. La Ulta iba dentro de un barco hecho de madera, de un metro de eslora. Y él lo hizo. No era carpintero. Él, el campo, lo decoró con la típica jara de chapa del malleto para regar los frutos del campo. Y también lo hizo. Él no era chapista y me seguía sorprendiendo. Hablando un poco de por qué el cocinero, en su publicación, empezó en la televisión local, haciendo un programa de cocina, donde él lo hacía todo. Buscaba hasta la publicidad, las compras de los productos e incluso ir a cobrar esa publicidad para salvar los gastos del programa. Más tarde, montó su prema cocina en su parcela, para coger los productos frescos del campo, que él también los cultivaba y grababa los capítulos en su cocina. Su menor crítica era la de su esposa, Paqui. 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 que dio a nuestro pueblo, él lo decía siempre con mucho orgullo cuando le hablaban, hombre de rota, de la base americana, él decía, ahí es mi trabajo, mi pueblo es rota. También quiero decir que él no se equivocaba queriendo, era profesional de la restauración y su odio era la cocina, era así de natural, sencillo, cabezón y utilizaba el cuchillo, el corazón y el agua. La verdad es que murió muy pronto y es más, en el estudio de nuestro ayuntamiento cuando se propuso esta calle, él estaba en vida, tenía muchos más proyectos dentro de él, nunca tocaba fondo y menos mal que no estudió. Dios sabrá dónde hubiera llegado, esperemos que en la otra vida no haya cocina. Para terminar, en nombre de toda su familia y en el mío propio, muchas gracias por esta calle con su nombre. Si hablamos de Manolo, Antonio, Juan o José Luis, no sabemos quiénes son, de quién hablamos, pero sí decimos como él decía, anda que no o porque lo digo yo, hablamos del cocinio de rota. Muchas A continuación vamos a llegar al acto central en el que se va a proceder a descubrir la placa que lleva el nombre de José Luis Santa María Puyana, será la calle El Cocinero de rota. Procede a ese descubrimiento el alcalde, don José Javier Ruiz Arana y don Franción doña Francisca Moró Luque Paqui, esposa de José Luis. Por favor. Aplausos 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 Nuestra localidad, el cual, de manera muy sencilla pero siempre con un gran amor a nuestra villa, dio a conocer los productos típicos de la puerta rotaña y de nuestro litoral, más allá de los límites de nuestra villa. Nuestro cocineros de rota participó de una gran cantidad de programas de televisión que alcanzaron grandes cuotas de audiencia, dando a conocer nuestra rica gastronomía mediterránea, comentando una nutrición saludable, pero además se proporcionó el nombre de roja con un gran orgullo, sentimiento e ilusión. se hace entrega de dichos certificados. Muchas gracias, a continuación tomará la palabra don Jesús Manuel Santa María Morón, hijo de José Luis, en nombre de la familia. Gracias, a todos los trabajadores y colaboradores del ayuntamiento que han contribuido para que este precioso homenaje haya sido posible. En especial, al señor Alcarde por su presencia y aprobación del mismo y a todos los partidos indicados. Al señor Jesús López, porque no se puede ser más servicial y apento. Con personas como él, seguro que todo irá mejor. Gracias a Juan Pedro también. Un abrazo a quien promovió en su momento el cambio de nombre de la calle. Nunca le estaremos suficientemente agradecidos. No diré su nombre, pero deseamos reconocerte tu regalo. Gracias a mi tío Chicho por echarse a su espalda la responsabilidad de resumir la vida de su hermano, mi padre, y hacerlo tan bonito. Gracias a Juan García, vecino de Emplar, por implicarse y hablar tan bien, sabiendo lo que cuesta hacerlo en público. Gracias por tu palabra, Juan. Estamos orgullosos de que sea mi padre quien dé nombre a esta nuestra calle. Pero igualmente lo estaríamos si grabaran en la placa el de cualquier vecino o vecina, bien estaría a haberle puesto Calle Juana. Un beso para ti, por el tiempo que llevas viviendo aquí y por ser tan buena con nosotros. Podrían haber titulado la calle con el nombre de quienes vivieron aquí que ya no están entre nosotros. Como Juan Ordeales, Antonio Calvo, el practicante, Victoria, Vicenta, Manoli Rosario o Pepa, mi abuela. O también nuestros vecinos de la parte de atrás, Antonio Punta y Paqui, que tan buenos vecinos son también. Y como no, a mi madre Paqui, que desde aquí les damos las gracias a sus hijos por cuidar de papá. Siempre estuvo ahí cuanto más la necesitó. Gracias, mamá. Un saludo a mis cinco hermanos, presentes todos, menos Sonia, que rotula la casa. Que sepa que la tenemos en el corazón y que ya le enviaremos un vídeo para que lo disfrute allá en la América, junto a su familia. Gracias, Luis, mi hermano, por seguir difundiendo las cosas de papá por internet y por todos los medios. Para terminar, hoy es el día 19 de diciembre. No se nos olvidará esta fecha nunca, pero a mi mujer, 12 y a mí, menos. No se me emociona, ¿verdad? También como hoy, hace justamente un año, a nuestra niña Sofía Lorente Suárez, que no es nuestra hija, pero como si lo fuera, le hacía un trasplante de médula, por lo que hoy justamente queremos celebrar su cumpleaños, un año de vida. Con una inmensa alegría. Un beso, Sofía. Os invito a informaros y a que donéis médula. Que donar médula salva vida. Nuestra Sofía es un ejemplo de ello. Que la fiesta venidera os traiga salud, paz y abundancia a todos. Gracias a Dios, todo es lo mejor. Gracias. Pues después de las palabras de don Jesús Manuel Santamaría, hijo de José Luis, cierra este acto el alcalde de Rota, don José Javier Ruiz Arana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, vecinos, vecinas, compañeros de corporación, representantes de distintas entidades, amigos, todos de José Luis, de su familia. Muchas gracias por estar aquí acompañando al Ayuntamiento y a la familia en este acto. Un día especial, por supuesto, cumpliendo las medidas de seguridad y las dificultades añadidas de la lluvia. Pero queríamos mantener el momento y la fecha y nos hemos podido adaptar con la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, como decía en este acto, de rotulación de la calle del cocinero de Rota, dedicada a la memoria de José Luis Santamaría. Por desgracia José Luis no está aquí con nosotros, pero como han dicho los que me han precedido, está muy presente. Aunque la rotulación de esta calle se haya demorado, podemos quedarnos con la tranquilidad de que José Luis tuvo constancia en vida de que esta calle sería conocida como la del cocinero de Rota, honrando a su persona como él merecía. No hemos podido olvidar su simpatía, su derroche, su desparpazo ante las cámaras, que quizás fue lo que le hizo más popular en los últimos tiempos, pero como han dicho también Chicho o Juan, venía de antiguo. Nuestro cocinero de Rota empezó su andatura televisiva cuando la televisión local de Rota era casi un experimento y aún así, él, todo un visionario, atisbó el potencial de este medio para con la cocina y la hostelería, como si hubiera adivinado desde entonces, a finales de los 80 o principios de los 90, que la gastronomía sería una de las protagonistas televisivas indiscutibles años después. Además de su gracia y su desparpazo ante las cámaras y su empeño por dar a conocer sus recetas desde su cortijo, como llamaba aquella cocina donde desplegaba sus dotes culinarias y donde además era capaz de sorprendernos con cualquier cosa, José Luis Santamaría debe ser recordado y reconocido en días como hoy y con gestos como este, como el que le hemos hecho sencillamente a este ayuntamiento poniéndole su apelativo a esta calle por su incuestionable labor a favor de la hostelería roteña. Su programa La Hostelería de Cerca, que estuvo años y años remitiéndose, mostraba el buen hacer de nuestros bares y restaurantes con José Luis como conductor y con muchos hosteleros como protagonistas. Algunos ya incluso tampoco están entre nosotros y en nuestras retinas quedan imágenes del paso del tiempo en lugares emblemáticos de Rota, como puede ser el Mesón del Morino, el Rincón de la Urta o tantos otros. Muy importante fue su participación ciudadana activa vinculado a la peña, Rociera Roteña, presentando numerosos actos y acudiendo siempre allí donde se le requería. También un saludo especial a los miembros que están aquí hoy con nosotros acompañándonos. Y no me gustaría dejar de señalar su inmenso orgullo que transmitía en sus largos monólogos en relación con su trabajo en la base naval, presumiendo siempre de la excelente relación, algo que también han comentado su hijo y su hermano, de convivencia con la comunidad americana para la que trabajó durante años y cuya gastronomía y maridaje también nos hizo llegar de una forma totalmente anticipada en el tiempo. En estos últimos años y tras su paso por quizás el programa más popular en el intermedio de la sexta, donde de la mano del guayomis se hizo conocido a nivel nacional, recogió el cariño de todos aquellos que lo trataron y muy especialmente en muchas televisiones por el norte del país, donde su forma de ser caracterizada por una enorme franqueza y autenticidad le valió el cariño de todos sus seguidores. Echamos de menos sus historias, su forma de contarlas, su mensaje, pero a partir de ahora estará más presente, si cabe entre nosotros, al pasear por nuestras calles de la localidad, al pasear por esta calle. Por tanto, muchas gracias, un abrazo fuerte a toda su familia y amigos y permitidme que aproveche también para desearos una feliz fiesta y un buen año 2021. Muchas gracias. Estamos por terminar este acto, clausurando por parte del alcalde y deseando la mejor de la jornada, sobre todo a su familia, que no olvidará este día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.